Hoy es un gran día para los amantes del diseño y el buen gusto. Prepárate para conocer lo mejor en muebles y decoración. Yo soy Carla Estefani y es un placer recibirte en Paseo Interlomas, donde mereces estar. Bienvenidos a Casa de las Lomas, líder en amueblado y decoración en México. Estoy feliz porque ahora hay sucursal en Paseo Interlomas. Aquí descubrirás un lugar diferente en muebles y decoración. Sorpréndete con un extenso portafolio de 12 estilos que sin duda satisfacen al más exigente. Para tu comodidad te ofrece un design center, donde podrás escoger tu cama, sala o comedor y personalizarlos. Ven y encuentra los más finos muebles, los mejores precios y la moda en interiorismo. Ahora te doy la bienvenida a Lomas Kids, un lugar especializado y exclusivo para los niños y los adolescentes de la casa. Aquí vas a encontrar un extenso número de muebles con los mejores diseños y super funcionales. No hay límites, vean y encuentra una cama convencional, literas multifunciones o incluso la soñada casa de muñecas. No te quedes con las ganas de sorprender a tu familia. Y además te cuento que Lomas Kids cuenta con el respaldo de Casa de las Lomas Muebles. La verdad que pocas veces encuentras todo en un solo lugar y Paseo Interlomas te lo ofrece. Ven a conocer personalmente las dos tiendas que acabamos de ver, Casa de las Lomas y Kids & Teens. Por hoy me despido, pero recuerda que Paseo Interlomas es donde mereces estar. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!